Todos los años las instituciones Santo Tomás dan cuenta de su gestión a través de los rectores nacionales y de los respectivos rectores de sede. Este es un año distinto, no obstante no hemos querido abandonar esta tradición. Es por ello que en forma virtual te invito en los próximos minutos a que conozcas la gestión del año 2019 del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Rancagua. El año 2019 será recordado por lo sucedido después del 18 de octubre con el estallido social. Un gran desafío para las instituciones Santo Tomás y en este punto agradecer infinitamente todo el esfuerzo de nuestros docentes que lograron adaptarse a una contingencia externa. Agradecerle a los administrativos, a los directivos y también a nuestros estudiantes que con su comprensión y con su colaboración pudimos sacar adelante un semestre particularmente difícil. Y este año enfrentamos otro nuevo desafío, la pandemia, en donde hemos colocado todos nuestros esfuerzos y recursos para poder desarrollar nuestras actividades académicas sin dificultad, de una forma distinta con el fin de no exponer la salud de las personas. En el ámbito institucional es necesario destacar que el año 2019 el Centro de Formación Técnica e Instituto Profesional sufre una transformación convirtiéndose ambos en corporaciones de derecho privado sin fines de lucro. El segundo logro importante es la acreditación alcanzada por nuestro Centro de Formación Técnica por un horizonte de cinco años. Ambos aspectos nos permitirán como institución entregar mayores beneficios a nuestros estudiantes, logrando así una igualdad de oportunidades para los sectores más postergados. Diversas son las actividades para difundir la oferta académica. Visitas a colegios, ensayos de la prueba de selección universitaria, talleres vocacionales, tomasinos por un día, entre otros. Y a partir del año 2019 se incorpora el habla conmigo móvil, pudiendo llegar a distintas comunas de la región. Todo este esfuerzo nos llevó a tener una gestión de admisión exitosa considerando el entorno. En el Centro de Formación Técnica destacar la carrera de técnico en deportes, carrera nueva con 100% de cumplimiento de vacantes. También destacar la apertura en jornada expertina de técnico en educación parvularia y técnico en educación especial. Con ello, se alcanza una matrícula de 831 estudiantes, levemente inferior a la registrada el año anterior, que fue un año de matrícula histórica. En el Instituto Profesional, el año 2020 se incorpora la carrera de psicopedagogía en ambas jornadas, fortaleciendo la oferta profesional en el área de educación. Así, el Instituto Profesional, con sus seis programas de estudios, alcanza una matrícula de 406 estudiantes superior en casi un 19% respecto del año anterior. El éxito de este proceso de admisión trasciende los límites comunales de Rancagua. Así tenemos el orgullo de señalar que nuestra matrícula tiene una amplia cobertura, llegando a 28 de las 33 comunas de la región, en su inmensa mayoría rurales. Este antecedente nos permite señalar con propiedad que se cumple uno de los objetivos principales por los cuales existe Santo Tomás, que es generar igualdad de oportunidades, sobre todo en los sectores geográficos y sociales más postergados. Esta realidad se multiplica a nivel nacional en 23 sedes, siendo uno de los proyectos educativos con mayor presencia nacional. El foco principal de la planificación estratégica es la experiencia transformadora del estudiante. Y en este sentido, el sello valórico de la formación tomista es fundamental y diferenciadora en su futuro técnico y profesional. Los empleadores hoy requieren y demandan una formación integral en donde lo valórico cobra vital importancia. Para ello, nuestra institución define anualmente un tema sello que se encarna en una persona o personaje y resalta uno de los cinco valores institucionales definidos. Amor a la verdad, solidaridad, esfuerzo y excelencia, pensamiento crítico y respeto e inclusión. Durante el año 2019, el tema sello fue el principito buscador de la verdad. Lo esencial es invisible a los ojos. Y el año 2020, el tema sello será respeto e inclusión de la mano de Helen Keller. Estas son las actividades que realiza la DAE para el desarrollo de una vida estudiantil orientada en los valores tomistas. Voluntariados, deportes, capacitación, arte, apoyo al desarrollo personal son los ámbitos de estas acciones. Esta labor se complementa con el apoyo en difundir información y asesorar las postulaciones de los estudiantes a financiamiento de becas y créditos. También, preocupados por la salud integral de los estudiantes, se entrega atención en el ámbito espiritual y salud mental. Profundizaremos en tres actividades. Un espacio que nos llena el alma en nuestra Casa para Estudiantes de Educación Superior de Santo Tomás, la que ya tiene seis años de vida y que gestionamos junto a la Fundación Progreso. Esta iniciativa beneficia a estudiantes provenientes de comunas lejanas y que, pese a tener financiamiento en su arancel, no pueden costear lo que significan largos traslados diarios y tampoco hospedaje en Rancagua. Esta iniciativa nos lleva a presentar otro antecedente completo respecto a nuestra vocación por la igualdad de oportunidades. Señalar que, en estos seis años, más de 70 estudiantes han tenido este beneficio y cerca de una veintena ya se ha titulado. En el ámbito deportivo destacar todos los talleres en las diversas disciplinas que posibilitan a los estudiantes desarrollar deporte y competir a nivel regional y nacional en diversas instancias. La instancia cúlmine son las Olimpiadas Nacionales de Santo Tomás, que convoca a estudiantes de las 23 sedes, en un momento en donde la competencia, el conocer y compartir con nuevas personas, convoca a más de 700 estudiantes. Lamentablemente, debido al estallido social, la etapa nacional de esta Olimpiada fue suspendida el año 2019. Por último, destacar los trabajos voluntarios que reúnen a todas las sedes en invierno y verano. Estas actividades no solo desarrollan la solidaridad y generosidad de nuestros estudiantes, también favorecen la convivencia con otras sedes de nuestra institución. Y lo más importante, la oportunidad de compartir con personas que tienen necesidades y darnos cuenta que podemos ser un aporte para mejorar las condiciones de vida de las familias que lo necesitan. Uno de los propósitos importantes de las instituciones Santo Tomás es ser reconocidas por su prestigio y por ser un espacio que entrega oportunidades para todos. Para lograr estos propósitos es fundamental enfrentar con éxito los procesos de acreditación. Así, el año 2019, el Centro de Formación Técnica obtuvo un gran resultado, cinco años de acreditación. Y preparándonos para reacreditar al Instituto Profesional, se realizaron las autoevaluaciones con actores claves, estudiantes, docentes, empleadores y egresados. Este ejercicio se realizó a nivel nacional y permitió tener importantes coincidencias en el diagnóstico y así desarrollar un informe de autoevaluación y un plan de mejoramiento institucional pertinente para nuestras 23 sedes. Una de las características de la gestión de la gestión de las instituciones Santo Tomás es la gestión por indicadores. En el ámbito académico, un indicador importante es la evaluación de desempeño docente. El resultado de este indicador en sede es disparo. Mientras en el Instituto Profesional destacamos por sobre el promedio nacional, nos queda una tarea pendiente en el Centro de Formación Técnica para el presente año, que es mejorar sustancialmente esta evaluación. Otro indicador importante es la retención de estudiantes de primer año, en donde apreciamos una tendencia al alza en los últimos años, tanto en el Centro de Formación Técnica como en el Instituto Profesional. Destacando este último con una tasa por sobre el 73% de retención en el último año. Estos resultados dan cuenta de un trabajo arduo y sistemático, que se focaliza en diversas acciones, en especial destacar el sistema de apoyo académico, que tiene por objetivo detectar potenciales estudiantes que tengan riesgo de abandonar sus estudios, y llegar con el apoyo en forma efectiva. Empieza a destacar en la gestión de la sede en la variada y amplia vinculación con la comunidad a nivel regional. Un primer aspecto es el rol protagónico de Santo Tomás en IES Sexta, organización que agrupa a las instituciones de educación superior de la región. Y destacó el año 2019 el seminario sobre educación superior que convocó a distintos actores, educación superior, vertebral, enseñanza media, autoridades del Ministerio de Educación, como la subsecretaría de la cartera, en donde la exposición principal fue responsabilidad de nuestra institución. La amplia vinculación que la institución tiene con el medio en la región se demuestra por la participación en las siguientes instancias. ¡Gracias! 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 La vinculación con el medio también la realizamos con el área de educación continua. Agradecer a todas las empresas que pusieron en nuestras manos la capacitación de su personal. En este ámbito destacamos las siguientes acciones. Codelco División El Teniente, programa de 288 horas de entrenamiento teórico y práctico. Empresas AgroSuper, diplomado Formación de Formadores, 120 horas de capacitación. Este programa se ha realizado 7 años de manera ininterrumpida. ARCOR 2 en 1, programa de idioma español para haitianos, 60 horas de capacitación para personal de producción. Vicevida, técnicas de venta y fidelización de clientes para ejecutivas de la zona norte y centro. Esta gestión lleva a la sede Rancagua a exhibir números que nos hacen sentir orgullosos de lo realizado, llegando a más de 600 personas capacitadas y ocupando el tercer lugar en número de ventas a nivel nacional. En acciones concretas queremos destacar una actividad que convocó a diversas carreras de nuestra casa de estudio en la comuna de Santa Cruz. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Santa Cruz, junto a la colaboración del Ceremia de Salud y la Universidad Santo Tomás, desarrollaron una entretenida actividad denominada Feria Deportiva y Saludable en el Complejo Deportivo Gabriela Mistral. Bueno, estamos muy contentos de ser un aporte en esta actividad que vincula a la Ceremia de Salud, a la Municipalidad de Santa Cruz, y haber convocado a esta gran cantidad de jóvenes en torno al deporte y también hábitos para, sobre todo el hábito alimenticio. Estamos presentes con cuatro carreras, el área de Educación, Gastronomía, lo que es Técnico en Enfermería y Preparador Físico, completando una faceta importante para nosotros que es la vinculación con el medio, en donde a través del aprendizaje y servicio, entregamos servicio a la comunidad, pero también nuestros estudiantes pueden poner en práctica muchos conocimientos que se les entregan en su trayectoria educacional. Bien destacó durante el año el Instituto Confucio, con diversas actividades en donde la principal fue la charla del embajador plenipotenciario de nuestro país ante el Asia-Pacífico, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagli. Para nosotros como institución de educación superior, Santo Tomás, estamos trabajando hace ya dos años con la difusión de la cultura china y del idioma chino mandarín, y el año pasado logramos que un estudiante nuestro fuera a China por seis meses como intercambio. Y veíamos una gran oportunidad de poder traer al ex presidente Eduardo Frei en su rol de embajador ante el Asia-Pacífico, también por el interés que tiene la región, de poder hacer un convenio comercial con una provincia de China, y en ese sentido somos una herramienta dispuesta para poder de una u otra forma generar, acercar estos lazos y poder tener una gran oportunidad. Él lo dijo, son oportunidades que tenemos que aprovechar. Tenemos una profesora nativa desde hace dos años, ya realizando distintas actividades con niños, con adultos, con estudiantes y también con empresas. Y vimos en esta cuenta pública la necesidad de poder entregar un aporte a la región, y en ese sentido esta clase magistral con las oportunidades que tiene la región de O'Higgins para conectarse con el Asia-Pacífico. Yo creo que el primer tema es educación. O sea, lo que hace la Santo Tomás y tantas universidades es fundamental. También se destacó durante el año 2019 la Escuela para 40 Dirigentes Sociales, actividad desarrollada con la carrera de Servicio Social junto a la Ceremi de Gobierno. Dicha capacitación preparó a los dirigentes en diversas facetas, sociales, administrativas y tecnológicas, que entregó herramientas para enfrentar procesos sociales complejos, como el estallido social. Dicha certificación se realizó en la Casa de Moneda en Santiago. Una última faceta en vinculación con el medio es el ámbito de comunicaciones, que tiene por misión la difusión de la actividad institucional y académica de la sede. Esta acción se realiza en alianza con medios televisivos, radiales y escritos, quienes dan a conocer nuestro quehacer y adicionalmente aportamos con opinión de diversos expertos en temáticas de interés regional. Todo este esfuerzo es complementado por publicaciones e interacciones con redes sociales, donde se ha tenido una amplia presencia, llegando a tener casi 6.000 seguidores en nuestra red más exitosa. Sin lugar a dudas que el año 2020 nos prepara nuevos desafíos, variados, exigentes, pero tengo la convicción que tenemos el equipo humano para poder enfrentarlos en forma exitosa. El primero de ellos es la acreditación del instituto profesional. Nos estamos preparando en forma diferente, pero con el mismo entusiasmo, con el objetivo de lograr una acreditación avanzada que permita tener mayores oportunidades a nuestros estudiantes. Un segundo desafío es lo que nos presenta el entorno. ¿Cómo nos vamos a adaptar a este entorno? En términos de nuestras clases, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de hacer las cosas. Es un desafío institucional, pero también un desafío personal. Un tercer desafío interno de nuestra sede es la ocupación de nuestros nuevos espacios. Hemos crecido para nuestros estudiantes con más talleres, más espacios de recreación, mayores laboratorios para tener una experiencia acorde a una institución como Santo Tomás. Y por último, nuestro gran desafío de llevar a cabo nuestro plan estratégico institucional. Que pese a los cambios en el entorno, siguen más vigente que nunca. A través de estas imágenes, de estas fotos, de estos relatos, hemos querido dar cuenta de la gestión de la sede de Santo Tomás Rancagua durante este año 2019. Agradecerle a todo el tremendo equipo que me enorgullezco en liderar. A los administrativos, a los docentes, a los jefes de carrera, a las empresas con las que nos colaboran en los distintos ámbitos. por sacar adelante un año particularmente difícil. Pero sin lugar a dudas, que nos dio la templanza para poder enfrentar estos nuevos desafíos que nos va a presentar el año 2020 en adelante. Así que muchas, muchas gracias a todo el tremendo equipo. Y este es el trabajo de la sede Rancagua durante el año 2019. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!